Canal 6 TV Con esfuerzo y arduo trabajo, los vecinos de la colonia Lomas de San Isidro, del municipio de La Paz, recuerdan cómo fue que lograron construir el Centro de Desarrollo Comunitario, un espacio donde se impartían clases de yoga, zumba y manualidades para adultos mayores, entre otras actividades. Lamentablemente, en meses pasados, sus instalaciones fueron tomadas por personal administrativo del ayuntamiento, a manera de cobrar servicios que no existen en la colonia, como pavimentación de calles, drenaje, agua potable y seguridad. Al cerrar dicho inmueble, nos cerraron las puertas para que se hicieran estos ejercicios. A mí me da gusto que se haya abierto, porque más que nada la gente de la tercera edad ya no va a hacer sus ejercicios, sus labores al intemperio. Los habitantes de la colonia, cansados del autoritarismo de Feliciana Medina, alcaldesa de La Paz, realizaron el desalojo de los funcionarios municipales que se encontraban en el edificio. Sin embargo, esperan que la presidenta reaccione de manera violenta ante esta situación. Ya lo recuperamos hasta hoy por medio del licenciado Fernando, porque sabemos efectivamente que el gobierno nunca nos dio nada. Esta obra tan grande, pues nos ha costado ir a mítines, marchas, plantones, para que llegara esta obra aquí. Y ahora resulta que la presidenta llegó, se adueñó de todo y nos sacó, porque aquí estábamos haciendo zumba, los abuelitos y todo, y ahora sí que a la mala. La gente recuerda que en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario se realizaban actividades que les permitían tener una mejor calidad de vida, por lo que solicitan a la presidenta que no realice ningún acto de represión. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.